y qué tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos en skyrim la hija del dragón y bueno me encuentro caminando porque no puedo correr la madre lamentablemente no puedo correr bien total que vamos a hacer la armadura de dragón a ver qué tal no sé si hacer la armadura pesada o la ligera pero a mí me gusta más la ligera aunque también traer un pinche escudo de huesos está bien pro y vean que no todo lo puedo hacer en cuero es que te pide o qué loco también te pide cuero a ver a ver a ver y lingote de hierro pues entonces vamos a hacer la pesada que es la que me permite al menos valor 2 mil 125 y sin estar encantada doble y mejorada full a ver si no se me acaba el desmadre güey bueno pues ya la creamos me la voy a poner al chile porque no sé en cuánto estuve esperando esto ese día va a ser de noche qué pedo bueno vamos a ponerla aquí y vamos a esto armaduras dónde está dónde está aquí está esta madre no mames se ve bien cabrona güey no me van a ser la mejor herrera de carrera que chingonería ven esto güey el acero de ese hombre es lejetaño solo pido una oportunidad vean ay está súper mega pro este pedo eh está bien pra está bien pinche pra a ver vamos a ver pero aquí se puede ahhh si se puede güey hueso de dragón para mejorarlo la cuestión es que si lo mejora y después tiene más mejoras voy a estar gastando huesos de dragón a lo loco porque luego a lo mejor ya no hay dragones güey botas de placas de dragón de placas de dragón de leyenda es YOLO no? pues ya lo tengo mejoradito carnal ya digamos simplemente que yo aconsejo al consejero y ahí lo dejo que pedo con esa vieja eh que pedo bueno aquí no puedo nada necesito cuero banda y la neta voy a tardar un chingo vamos a ver si este güey tiene ah no pues esta vieja esta vieja esta vieja vende ven espérate si cascos espadas prácticamente cualquier cosa que necesites no es cierto huesos de dragones no tienes culera no te hagas güey aquí está oh yeah oh yeah lingote era lingote de hierro a ver ya no quieres echar un vistazo por la tienda si necesitas algo ay güey no lo había notado chido de atrás eh oh manches güey está preciosísimo este pedo con armadura de dragón y todo el pedo por qué no me deja lingote de hierro y necesita un chingo y pa' acabar la de cagar no tengo güey cállate cállate lingote de hierro lingote de hierro lingote de hierro a ver a huevo tiene un chingo y son los que yo le vendí no mames soy tan feliz todos no me importa güey me van a sobrar no me importa el chile qué bonito está este pedo también armadura armadura 80 peso 10 valor no son los mismos que traigo armadura ligera cuáles son los que traigo entonces a ver pesada ligera no son los mismos o si no me hice la armadura pesada entonces estos son los que traigo a ver ahí se ve si tiene punta ok no mames es hermoso bellísimo a ver qué más falta ligera pesada ligera pesada ligera no manches ya lo tengo ya tengo todo qué belleza a ver este es el escudo de hueso pues x no es la armadura pesada ok el escudo está hermoso como que lo hizo con su pelvis del dragón pero bueno me gustó ¿saben por qué? porque se le ve la cara por lo menos no manches está preciosísimo preciosísimo ahora vamos a probarnos la otra armadura ligera armadura pesada pesada este también el lazo del matrimonio esto me lo dieron cuando me casé me casé en el de no es cierto como se llamaba la iglesia pero no no era de nivela ah no es cierto si si era de nivela oigan y todo lo demás ok es esta madre armadura pesada 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 ligera a ver tenía la patita doblada qué chingón está ay parece que tiene piel de escamas ya vieron qué chingón uy si baja la cara hacia abajo no mames se da un pinchón con esos picos que tiene miren las sombreras wey no mames hasta parece samurai el casco vamos a ver de lado hoy está hermosísimo este pedo vamos a ver si lo podemos mejorar a full no de leyenda es como esto yo traigo un chingo wey yes 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 ahora ahora nos falta puta saben cuál va a ser el pedo bueno vamos a ir a dejar cosas para empezar no porque tengo un chingo de peso todavía no manches nomás se me bajaron 300 y aún así es un montón 300 vamos a dejar las escamas los huesos el cuero y las tiras de cuero y nos vamos a ir bueno de hecho no creo que aguante el peso igual así que nos vamos a tomar una poción de fuerza y nos vamos a ir a encantar este desmadre ahí viene que onda como ves mi armadura mi amor bueno en el episodio pasado antepasado no recuerdo cuál fue de verdad esto ahorita se los enseño en el episodio pasado creo que fue me dieron un nuevo grito para invocar a un héroe de Sovengar estos estos cascos con cuernos también dicen que son muy muy pocos los que hay y la verdad es que están bien bonitos también digo no tienen nada de armadura porque son como que antaños y casualmente me encontré los cuatro encantados creo que estos tres traen el mismo encantamiento y este tiene otro y luego después me enteré que no eran cuatro que eran ocho los que hay en todo Skyrim pero que son difíciles de encontrar así que pues dije vamos a coleccionarlos yolo vamos a dejar todo esto aquí no mames no se me ha bajado el punch ay wey aquí no hay nada no mames vean cuantos huevos de dragón y les digo que me faltaron varios que dejé por ahí ah ya bajó el pedo bingote 461 424 ¿saben por qué? porque no está encantado el pedo este entonces lo que vamos a hacer será ponernos nuestro atondo normal perfecto salud regenera eso no me importa aumenta tu salud ¿dónde está todo el pedo? los arcos significan de daño magia los precios mejoran para empezar esa madre que me ayuda todavía me falta había otra madre por ahí ¿dónde está? estos también ahí está ya con eso ya la armé ya me puedo mover ahora sí vamos a encantar este desmadre vamos a encantarlo carnales porque si no estar cargando está bien cañón bien cañón el único que sé dónde hay para encantarlo ahora güey ¿por qué hay tantas cosas aquí? ay para encontrar trabajo habla con los compañeros oigan ya no o sea tres de esas mamás de forma alegado pues voy a tener que esperar porque yo estoy en mi desmadre de la armadura de dragón y está bien chida ahora si llego alguna vez a volver a subir de nivel tengo que subir lo de la armadura pesada o la armadura ligera porque no tengo casi puntos en este pedo en las habilidades creo que era aquí no estoy seguro si es aquí a huevo cámara me encanta esa rola es de green leaves green laves a ver voy a traer la armadura ligera objeto a ver desencantar objeto de esta madre reforzar alquimia alteración arquería conjuración reforzar magia reforzar regeneración de magia saben que chica que es lo que traigo porque si no es que así así como lo encante mis cosas las normales las que tengo quedaron bien chulísimas salud se regenera regeneración de salud lo tengo en perfecto ni siquiera lo tengo en de leyenda capacidad de carga salud capacidad de carga salud como ya no había traído en mucho tiempo y arcos carga salud y arcos vamos a ver objeto encantamiento alteración armadura reforzar armadura ligera y esta muy chido concurración ilusión y regeneración de magia no mames pero es bien poco reforzar regeneración de magia híjole no sé güey es que tenemos lo de armadura ligera también no suena mal bueno pues si la salud se regenera un 13% más rápido no está tan mal no ok ahora si objeto botas escamas a ver este pedo que tiene puta es lo único que tiene resistencia a la escacha y resistencia a la magia no pues resistencia a la magia la escacha ya me la pela bien cabrón ahora armada pesada armadura ligera reforzada reforzada robo discreción ah estaría bueno ah no manches le puedo poner peso y es que este estaría bien chido banda y bueno miren es que hay muchas opciones si le pongo peso a esto y le pongo para peso a las botas puedo cargar un chingo reforzar arquería déjenme pensar es que la arquería de por si ya la tengo bien cabrona aumenta la habilidad armadura ligera podríamos ponerle este alquimia es para hacer pociones reforzar una mano a dos manos eso no x carga o discreción discreción no porque tengo anillos y collares estoy entre j no no se que pero ya se glitcho ya vieron me cago esto cuando se acerca y se aleja vamos a ponerle peso yo lo suaco no como ven ajá cama del alma esta madre r y encantar encantamiento aumenta muy bien pesada pesada ligera encantamiento alquimia alteración arquería conjuración magia regeneración de magia no pues aquí no tiene otra cosa aquí si le voy a poner arquería no pues bueno no no tiene tanto pedo pero bueno ya nos quedan los pesados no aquí quedó ligero encantamiento carga de peso a una mano a dos manos discreción ay si le pongo discreción es que imagínense con más más peso o sea que pueda cargar más cosas está bien chido puedo robar y hacer un chingo de misiones pero con la discreción no me ven y a mí me gusta mucho estar en la discreción me lo da 17% wey no me lo si me lo dieran un poquito más alto estaría más chido de peso yolo 20 puntos muy bien vamos con la pesadina reforzar ilusión regenerador regeneración de magia tasa de curación armadura ligera alteración aquí vamos a ponerle pero ¿por qué armadura ligera si esta es pesada? es lo que a mí no entender tasa de curación gema del alma negra a ver si le pongo esta lo mismo robo no resistencia a la escarcha reforzar discreción carga de peso pues supongo que también ¿no? pendejo está objeto esta madre encantamiento que poca no tiene nada wey ahora vamos a ponerle ese ¿no? bueno así voy aumentando de nivel también muy bien muy bien muy bien encantamiento reforzar robo estos son los guantes reforzar discreción carveso arquería armadura ligera ¿por qué no tendrá para lo demás? alquimio una mano a dos manos reforzar regeneración nuevo curación escarcha magia de robo no no reforzar magia no discreción si estaría chido voy a poner peso igual es que arquería me da muy poco no sé por qué ahora vamos con este último encantamiento magia reforzar magia conjuración arquería alteración y alquimia que poca tiene muy pocas cosas conjuración magia regeneración que poca ¿no? no pues vamos a poner la arquería creo que es como que más conviene a ver atuendo traigo 484 de carga está chido ¿no? oh esta es armadura ligera pesada ligera bueno esto aquí está los pesada sublime miren aumenta salud 50 puntos pesada 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 no mami la de agua no era pesada güey según yo era ligera el pedo es que traigo el bolsón si me gustó más este que este la neta a ver con la luz no no si eh no pues si pero déjenme checar chido si si lo vamos a ver bolsón que magia alteración oiga que por cierto tengo una casa a las afueras de una ciudad y me dieron unas cosas bien chingonas a ver vámonos yo me pregunto ¿apoco no hay armas de como se llaman que es eso vieron vi algo a la lejanidad por allá que pedo que era eso no no era ese güey vi algo que se metió aquí el agua qué pedo no pues quién sabe güey bueno tengo una una casa en las afueras de una ciudad donde estaba la ratonera como se llamaba güey no me acuerdo soledad no a ver déjame checar soledad no es no no saqué también mate a una pinche princesa reina no sé qué madre ahí híjole yo están persiguiendo me costó para qué voy a ver a es bueno si ya mate al duin eso es 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 esa misión creo que era aquí creo que era en riften donde tenía esa casa y tiene como se llama como un no es estante como se le llama como un maniquí para ponerle la armadura que tú quieras o que traigas no sé qué pedo algo así estaría bueno ponerlo ahí no déjenme salir es que no está adentro la al cantón ahorita vamos a ver qué pedo no manches que rápido nos aventamos media hora banda ya se acabó otra vez cámara pinche mamada no manches pinche mamada güey creo que es esa mi casa no me acuerdo súbete sí creo que es esta mi casa villa melosa ahorita me fijo aguanten lona ¿qué necesitas mithale? ¿cuál es una obligación de tu ayuda? se parece mucho a brisa ¿se dan cuenta? sí esta es mi casa no me acordaba ¿qué necesitas mithale? yo la puse ahí pero puta hace mucho que no he regresado aquí pero un chingo y dos pocotes a ver miren hay ingredientes y demás y papas en el suelo uvas ya vieron como son de misiones esas madres me faltan un chingo y son difíciles de encontrar güey ven la cantidad de pinches ingredientes que hay aquí qué pedo esas relitas ya venían cuando compré la casa y ven más miren ahí están pero pues ya me las conozco así que pues ay qué pendejo y aquí tenía por encantar vienen aquí para poner armas aquí están atuendo espere espere según yo no están de la misma forma pero bueno atuendo equipar dar ok es esta madre ¿eh? ¿qué hubo? la cuestión es que voy a tener que regresar cuando quiera esta armadura voy a tener que venir aquí ese va a ser el problema pues si no yo tan siquiera para hacer algo en pinche Skyrim porque no hago mucho ya aquí sería salud se regenera 13% capacidad capacidad de carga 20 puntos arcos infligen daño chale este pedo del bolsón que voy a hacer anda es que no me deja tener los dos también les enseñó un glitch bien cagado de que se llamaba corona dentada que parecía un casco como de de pinches puas o dientes de dragón y básicamente si era de dientes de dragón pero era de una misión y no pude hacer mucho oigan y la el casco de esa chingadera wey que donde está es que traía yo bolsún no traía el casco está bien pinche pro cabrón oh no más más ah que la como está este cuartito no lo conocía que loco eh que loco y acá que pedo es para ir a ripten x igual acá skyrim ah es que me puedo puedo entrar a mi casa desde la ciudad y desde afuera que loco eh que loco ahora si vamos a ver a s burn porque no tengo idea si ya se glitcho o que pedo aquí donde vamos a ir ahorita este es donde estaba la historia del sangre de dragón tengo ganas de ponerme a volar y a ver que hay allá arriba a ver lo hacemos yolo no o que jaja pues no hay nada wey dicho y hecho no hay nada wey no pues no va esa carota jiji 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 He estado muy preocupada por ti. Hemos recibido noticias de carrera blanca. Dicen que saliste de la ciudad a lomos de un dragón. Un poco pretencioso, incluso para ti. Puesto que sigues con vida, supongo que tendrás buenas noticias. Por los dioses, eso es mucho mejor de lo que esperaba. Cuando apareciste por mi posada aquel día, nunca imaginé que todo acabaría así. La leyenda de los dragones, Sobengar. Sobengar dice más bien, ¿no? Quienes contra las armas, dices, quienes son los Talmor sobre Pardunar. Lo has conseguido, tal y como decía la profecía. Sabía que podrías lograrlo. Está muy oscuro. Sí. Y aún así, todavía no me creo que haya podido ver este día. Gracias. Gracias, sangre de dragón. Nos has hecho un gran favor a todos. Aún está pendiente el asunto de Parthornax. No creas que no agradezco lo que has hecho. Es verdad que habla por los dos. Pero nuestro juramento de cuchillas nos obliga. Parthornax debe morir. Pero ustedes son los cuchillas, yo no. Mátenlo ustedes si tienen tantos huevos. Lamento mucho que esto tenga que acabar así entre nosotros. Pero de igual modo que las últimas actuaciones de Parthornax no expiaron sus crímenes. Tus acciones no nos permiten ignorar nuestro deber. Espero que vuelvas pronto a nosotros para informarnos de que se ha hecho justicia. Con Alduin y Parthornax muertos, se pone fin a un capítulo oscuro de la historia. No entiendo a este pedo, este pedo está bien glitchado. O sea, ya lo he hablado con él como cinco veces. Ya, ya, ya. Tienen que estar jodiendo. Y total que, pues no pasen de ahí. Pero no lo voy a matar, la neta. Banda, este, tengo que ir con los ruquitos, los barbas grises, porque no tengo todos los gritos. Y no sé cómo chingados se tienen que sacar. La última vez fui con ellos y me dieron una catacumba a donde ir para poder aprender un nuevo grito. Fui lo... y de hecho era la última palabras que tenía que aprender para aprenderme ese grito. Ok, la chingada está acá. Total, que... Así sí me funcionó, porque he estado... Aprendiendo un montón de gritos, pero no de gritos, de palabras, pero no tengo los gritos. Invocar al dragón, llamar valor, turbinos... Se supone que para empezar tienes que estudiar las palabras. Una, dos, tienes que aprender las palabras. Dos, tres, tienes que tener armas de dragones. O sea, matar dragones para poderlas tener chido ya el grito. Total que... He matado un chingo de dragones. He aprendido palabras, pero de ahí no paso. Ese es el pedo. A ver ahora dónde está ese pinche viejito y el pedo es que... A ver si anda por acá. Normalmente están por aquí en las camas. No mames, ahora ni en las camas están. Total, vamos a ver si por aquí está rezando alguno. No... Ahora resulta que ya no hay nadie, ¿no? No mames. ¿Dónde están? A ver si están acá en la sala donde... Hicimos este pedo. Aquí están. ¿Cómo dicen Dova King y hacen temblar todo con su voz? No es este güey. ¿Cómo no me hablan? Porque su voz es bien peligrosa. Qué loco, ¿no? Mmm... ¿Dónde está el chido? A ver si no está afuera. Ay, güey. No esté, güey. No sé. ¿Dónde está? Éxenme revisar bien acá, ¿no? No lo ven ustedes por aquí. Hola. No hay nadie. Se me hace que está afuera. Oh, que la chinada. Se me hace que está afuera ese padrino. Patio de Alto Rodgar. Oh, ¿ya vieron? ¿Dónde estás, carnal? No te veo. Se escucha, pero no sé dónde está. Se escuchaba, ¿no? ¿Dónde está ese güey? Estaba practicando aparte el grito. Parece que esto está arriba, güey. ¿Estará subiendo el güey? A ver, estará acá arriba. ¡Chale, banda! No sé dónde está ese güey. No sé dónde está ese güey. Yo no lo veo. Otra como la mierda... Tienden que界 que fuera por aquí. ... ¡Yolo! Que... ¡Qué buen madrazo! Aguanten. Creo que eso que vi ahorita en el cielo es un dragón. Ok, aquí están Sí, se me hace que no hay que estar ahí arriba Si me meto bien YOLO Me va a hacer daño, obviamente, pero No manches, ya me hace cosquillas, güey Por lo de la escacha y ese pedo Ahí está la cabra que maté hace como unas 5 horas, no mames Se me hace que están hasta arriba, güey Es que se me hace bien raro este pedo A ver si no hay pinches monstritos de hielo Miren, ahí siguen muertos los últimos, pero pues No falta, ¿verdad? Pensé que era algo tirado Pero pues no, ¿verdad? Otra pinche cabra tirada Yo ahorita escuché a ese güey acá Echando los gritos, pero no No está Creo que más fácil hubiera sido agarrar Y en corto Poner el mapa y subirme así de volada, ¿no? Armadura de dragón A ver si no me odian ahorita estos dragones Porque estoy Tengo armadura hecha de sus huesos y piel, güey ¿Es el Partonax o ese no es Partonax? Creo que no sé Toma, según yo ya había llegado Y vean No, sí, ya llegué Es aquí Pensé que todavía iba a dar otra vuelta Supongo que ahora sí que está volando Lo tengo que matar Ah, no Acá está Partonax Ese güey Quién sabe quién puta sea Esta madre de aquí Me locochona Hermoso, hermoso Eres bellísimo, carnal Pero no puedo hacer nada Por alguna extraña y maldita razón Ay, banda, no sé qué pedo Apúrate, pinche juego Esos güeyes que andan meditando Qué pedo No, la primera vez para subir en esta montaña Me acuerdo cuando estábamos grabando, banda Ay, qué hueva, güey Escalones y escalones Y escalones Pues es que estos güeyes no son Es un güey que anda por ahí Que es el único de los que sí puede hablar Sin causar daños, obviamente No lo encuentro Seguramente Sí, ese es el güey que estaba gritando allá afuera Pero Ay, güey No lo veía, güey No sé si está glitchado O Bogueado Qué pedo Qué pinche pedo Uy, güey Es una buena caída A ver, y por acá Qué hay Pues nada Ay, banda No sé dónde está ese güey No sé dónde está ese güey Se me hace raro Que no lo encontremos Se me hace más que raro Ah, qué pedo Ah, ya Es para sacar uno de los héroes Ah, pero lo traes acá Tipo fantasmal Qué loco Pero pues ese Total, banda No creo que podamos encontrar ese güey Hasta después de un rato De haber jugado Por aquí estaba esa madre Donde estaba Sovengar No sé si pueda volver Estaría chido, ¿no? Jaco Ah, Jacón Ojo único Porque tenía un ojo Estaba segatando un ojo No, algo así Total, ese tipo No lo vamos a topar Banda Eh, voy a dejar de grabar ya Ya salgo tarde Nos vemos en la próxima Bandiurris Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.